Hola, muy buenas, una vez más soy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. En esta ocasión nos toca hablar de Tel Aviv en Llamas, una cinta que es parte de la programación de la decimosexta edición del Festival de Cine Judío en México, que está en Cineteca Nacional y en varios complejos de Cinépolis. La película en cuestión es el tercer largometraje de Samé Soavi, un profesor de cine y guionista, y nos cuenta la inteligente e improbable historia de colaboración creativa entre Salam, un joven e inexperto guionista palestino, y Asi, un comandante del ejército israelí que controla el puesto fronterizo en Jerusalén, que tiene que cruzar todos los días Salam. En medio del proceso creativo de escribir una popular telenovela palestina, Salam y Asi se van a ser amigos y van a recordarnos que la comedia y el arte son la mejor respuesta posible ante la intolerancia y el odio. Divertida y refrescante, ganadora del premio a Mejor Película y a Mejor Actor en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia del año pasado. Te la viven llamas, es una cita infantable, un cine muy distinto al que estamos acostumbrados a ver para acercarnos este fin de semana. Díganme qué les parece esta película, échense un clavado a la programación completa del Festival Internacional de Cine Judío en México, y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Buen fin de semana, llénenlo de cine.